Un año con Mole, salto cuántico, güey, ese aprendizaje así de no hay de otra, güey. Está muy cabrón con mil doscientas personas enfrente, güey, como a la verga, güey. O sea, no hay para dónde hacerse, güey, con un comediante como Mole al lado. Entonces, o mejoras o mejoras. Y creo que es lo que ha pasado en un año, un año y medio. ¿Cuándo fue el primer show de Hermanos de Leche, güey? Porque sí, el crecimiento fue en putiza y de repente... No, mamá, yo le estaba abriendo al Capi en el pabellón y un año después estábamos haciendo el evento de Hermanos de Leche. Ese está muy cabrón. Yo no, mamá, no voy a quejar de algo así. Lo último que soy es una víctima, pero a mucha banda, así cuadro chico, así le digo, güey, entiende que para mí este pedo es síndrome de impostor 100%, güey. Yo no debería estar pasando por esto. O sea, no sé, hicimos una gran dupla, Mole y yo. Pero entiendo que a lo mejor el crecimiento fue muy rápido. Pero no se siente así, como que se siente que... Sí, no. Como que eres un comediante que tiene muy poco tiempo, pero no parece, güey. O sea, parece que eres un güey que tiene mucha experiencia porque tienes muchas tablas en otros lados, ¿verdad? Sí, la tele y el radar son de vena cómica. Lo que hago ahí es entretener o intentar entretener. Y sí, de acuerdo, pero el stand-up es una fórmula que tienes que hacerla para poder mejorar. Y yo tengo un año haciendo stand-up. Entonces, a fin de cuentas, como en cualquier disciplina, la pericia la vas tomando con las horas vuelo. Y bueno, también al lado de Mole, que tiene 15 años, 18, no sé cuánto, haciendo comedia, es muy cabrón como el fenómeno que se da, güey. Porque hay cosas en las que es increíble. Mole ya también ha pasado por cosas en las que él espera un cierto trato, ciertas cosas. Él tiene un estándar ya también. Imagínate con Franco estando en Nueva York, en Chicago. Y yo, dime, güey, a mí ponme unos tacos de ese brada y me vale verga, güey. Y tú tienes esa emoción todavía de tu primera gira y que, güey, lo que sea, pues para mí es nuevo. Y Mole ya es un güey que tiene bastante tiempo en... Entonces, todo eso, como mediar, calibrar, güey. Es que también Mole y tú, o sea, no da la impresión de que se sacan tantos años, pero Mole es bastante más grande que tú, ¿no? Él tiene 40, yo tengo 32, o sea, 8 años. Es una generación. Mole nació en ochentas, infancia en noventas. Yo nací en noventas, infancia en dos miles. Estamos, bueno, eso nos va bien, güey. O sea, en verdad somos muy diferentes, güey. Diferente sustancia que nos gusta. Diferente todo y, a fin de cuentas, amigos, güey. Veo que también... Y eso lo empezaron Ricardo y Slobo, güey. El tema de duplas. Pero creo que acá también... Me acordé lo que me contó la mole, ¿no te cuento? ¿Qué te contó? Dime, güey. Es que en tu boda me tocó sentarme al lado de él, güey. Y, pues, cotorreamos la neta bastante. Y el vato justamente me empezó... Como que me empezó a insistir que intente más hacer el stand-up. Porque había escuchado que lo había dicho. Y el güey me empezó a plantear ciertos ángulos de... De cómo podría acercarme. Y se aventó bastantes buenas premisas. Y dije, ah, mira, por ahí hay bastante. Pero así enverguice, güey. Su proceso como es, güey. Y como mentor también es muy bueno, güey. Porque... Puto maestro ese vato. Me empezó a contar una historia... De que... Estábamos empezando a hablar sobre la gente que llegaba contigo. Y como que te intentaba dar consejos de vida. Cuando no tiene idea de la industria en la que te desenvuelves, güey. Entonces, él me contó la historia... De que estaba... Estaba... Mira cómo te ríes, güey. Estaba saliendo... Estaba saliendo de multimedios. Y que estaban en un bar. No me acuerdo con quién, güey. Y que llegó un stripper. Y que el stripper le dice a Mole... Que, oye, fíjate que yo una vez... Antes, hace cinco años, pues era más famoso. Y yo si fuera tú, haría tal cosa. Y Mole como que se la queda viendo. Y ya como que lo ignora. Y llega otra vez, güey. Y le dice lo mismo. Y le dice a este güey... Mira, güey. Chingón. O sea, qué chingón que me cuentes eso. Pero con todo respeto eres stripper, güey. O sea, no... Tiene una forma de decirlo. Pero, güey, la neta... Yo creo que también parte del éxito es que... Y yo lo he dicho, güey. Yo tengo el mejor lugar del evento cuando hacemos Hermanos de Leche. Porque yo genuinamente estoy ahí cagándome de risa... De alguien que yo crecí escuchando en radio, güey. O sea, en la prepa yo llegaba tarde por escuchar a Mole, güey. Y ese cabrón... Es el mejor observador social que yo he conocido en mi vida, güey. Y vaya que vengo de familia así de... Le gusta el sarcasmo y la eronía. Pero Mole sabe hasta la marca de calcetines que va a hacer que la gente diga cuando la diga, güey. O sabe lo que hay en un refri de clase media-baja. Bien cabrón. Mole tiene un ojo clínico, güey. O sea, ya lo quisiera, güey. Un filósofo o alguien. Pero más que ojo clínico siento yo que es un reflejo de sus tablas. O sea, porque, por ejemplo... Totalmente. He visto que menciona mucho un atos. Siempre dice... Sí. Y el atos siempre pega, güey. Me imagino que el güey habrá probado con atos, probó con suru, probó con bochito. Y entendió que atos era el que más funcionaba. Entonces ahora lo agarra. Todas esas... Siento, o cuando menos creo yo, que todas esas tablas también se da por experimentación. Decir, güey. Ya probé A, B, C, D y F. Y A es la que más me pega. Entonces ya tiene muchas de esas respuestas. Y aparte, sumado a que es un güey que todo el tiempo se le están ocurriendo cosas. Entonces, con ese recurso, pues acaba siendo un güey... Si tú eres un profesional, cada presentación es un laboratorio. O sea, no estás en un teatro, güey. Tú estás experimentando. Por eso, en mi modelo de trabajo con bandido, es fundamental lo que hace, güey. Porque aparte de ser mi pluma junto con mi graña y durden, lo que hace bandido es registrar dónde hubo más decibeles en la risa, güey. Aunque suene mamador, ¿eh? Sí. Ojo, si quieres hacer esto bien, tienes que medir, güey. Lo que no se mide, no se controla. Esto es en los shows en vivo, ¿verdad? En shows en vivo, bandido se encarga... Y justo después de salir de mi parte, inmediatamente viene la retroalimentación. Cambiaste, invertiste esto y entró más. Busca acá esto. Y empezamos a filosofar de qué podemos hacer mejor. O empezamos a reflexionar de que viste cómo entró esto. Entonces, hay que registrar, güey, para ir puliendo tu número, güey. Para ir puliendo tu rutina, creo yo. Después también viene una cantidad de cosas que se hacen como por... Digo, ese es un gran hack porque, o sea, entiendo... Registrar, güey. Muchos comediantes dicen que lo mejor que puede ser después de un show es escucharte para precisamente notar esto. Si te ahorras tú ya el dolor de tener que escucharte y ya te dan el reporte con decibeles de qué partes pegaron y qué partes no, pues ya es una... Ahora, tropicalizarlo a cada ciudad es algo que también por mi manía de preguntar, güey, mi curiosidad... Pues nata, de que nací, no sé si nací con ese pedo de que me gusta saber lo que me rodea. Yo pregunto muchas cosas de lo que pasan en la ciudad. Y me he llevado grandes sorpresas cuando... Pues la risa no es más que eso. O sea, si hay un punto de identificación y tú le dices a la gente una colonia malandra, güey, de, no sé, San Luis, de Mexicali, no sé qué pasa en su cerebro que lo ven como algo de que, güey, este vato que vino de fuera conoce la colonia malandra de mi ciudad. Entonces, hay truquitos en el stand-up como para ir haciendo que la gente se vaya soltando. Pero yo cuando termine mi show me quedo a ver a Iván, güey. O sea, parte de que te pongan tan alta la vara, y en el caso de Iván así es, pues es eso. ¿Cómo le haces desde tu trinchera para que no se note tanto la diferencia en tablas? Y nada, mucho es eso. Disfrutarlo, aprenderle y sobre todo eso. Yo, parte de mi tallereo también siempre es como mi maestro, de que, güey, traigo esta idea. ¿Qué onda? Y él empieza. Métele esto. Exagérame aquí. Y entonces yo le voy aprendiendo eso, y cuando lo empiezas a hacer solo, pues es maravilloso. Y es como Miyagi para mí, güey. Yo siempre le voy a agradecer al cabrón que más risa me daba, que ahora, pues no solo me dé risa, güey, sino me dé las herramientas para yo también dar risa, güey. Y eso, cuando te pasa en la vida, güey, pues tienes que agradecerlo, carnal. Y Hermanos de Leche para mí es eso, güey. Es un laboratorio en el que no le puedo decir que no. Entonces, si yo no tengo un especial solo, güey, me vale verga, güey. Yo voy a aprovechar, en el buen sentido de la palabra, todo el tiempo que Iván tenga vida, porque está a cinco años de la embolia. Pero ha bajado de peso, ¿no? No, a mi compadre le mando. Le deseamos más de cinco años de vida, nos queda unos cuarenta. No, hombre, ojalá. Sea de esos viejos que, dices tú, si se fumaba una cajetilla diaria, ¿cómo no se ha muerto? Sí. Pero, pues, de esos viejos, compacto con el diablo, pero tiene que poner de su parte. Y yo, si él ve esto, también hacerle saber que si he tomado ese rol, porque nuestra amistad a raíz del proyecto no es que cambie. Se hace más fuerte porque, pues, ya es como una hermandad, güey. Entonces, yo he tomado un rol mucho más, pues, no quiero decir de consejero, pero yo veo de afuera, güey, lo que tal vez él no ve de sí mismo y me pasa a mí también. Que él desde afuera ve cosas en mí que yo no veo, güey, por mi sesgo, obvio. Y últimamente, tal vez, más que pasar tiempo en el que crecimos de, güey, antros, excesos, cagada, diversión, lo que nos gusta como instintivamente, pues, ahora se ha vuelto más en cómo hacer que perdure más esto, güey. Porque una vez que pasa algo así, güey, dices, chingado, y por mi forma de ser, ¿qué va a pasar el día que no lo tenga, güey? Entonces, me ha llevado a ser más con mole de güey. Sí te pasa de repente en el, en el, porque también el éxito así de cabrón tiene un vértigo, decir, ¿qué tal si este es el punto más alto? Y como que dices, ay, cabrón, y te da una especie de nostalgia por algo que todavía ni siquiera se acaba, güey. Mole me daba un cuadro, me dio de regalo, un cuadro en donde están los dos boletos, los dos soldados que hicimos en el pabellón. Y yo le dije, güey, no me des esto, güey, dámelo cuando sea Nueva York, o sea, ¿por qué enmarcar esto como nuestro techo? Y él me dijo algo que también entendí con su contexto, me dijo, para mí, güey, en mi ciudad, este es un momento que quiero dejar enmarcado. Y, y también eso es aprendizaje para mí, güey, el cómo ve él, mi socio, mi hermano de leche, que no sé si lo soy, sinceramente, eso ya también. No, no saben si son realmente hermanos de leche. No saben. No saben. Tenemos duda. Ok. Pero. Pero. Tienes duda porque nunca le has preguntado. Yo creo que sí hemos dedeado a una misma mujer. De fingereado o como fistereo, incluso así cangreburger y ese pedo, sí, pero así de haber tenido relaciones sexuales con la misma mujer, no sé. Y no, nunca, o sea, no sabes por qué no las preguntas, o también por qué no te acuerdas o por qué. Exacto, puede haber situaciones en las que solteros ambos estuvimos en un mismo departamento y tal vez yo estuve dormido un rato y el otro y después, no sé, no sé, puede haber situaciones. Pero nada, carnal, eso es justo junto con el sitio lo que me depara.